Bienvenidos a un nuevo video, acá Zeldwin, atleta coach profesional de calistenia el que me sigue ya sabe que vengo subiendo un montón de videos sobre cómo entrar a calistenia, sobre mentalidad, más que nada de todo lo que trata mi coaching y cómo yo puedo ayudarte a realmente ser tu mejor versión con la calistenia que es lo que yo logré y lo que quiero transmitir mi mensaje al mundo hoy tenemos un video muy especial porque te voy a enseñar el método muy pero muy eficiente que a mí me sirvió para ganar mucha más hipertrofia y estímulo en mis pectorales y solamente con calistenia, únicamente con tu peso corporal y hoy te voy a mostrar la rutina completa que te va a ayudar a ganar esa hipertrofia que crees en tus pectorales y sobre todo a ganar resistencia dentro de lo que es la calistenia con los básicos así que sin más, vamos con todo este método consiste en darle mucha importancia a los factores fundamentales para la hipertrofia en este caso va a ser el tiempo bajo tensión y la tensión mecánica debemos combinar ejercicios que nos permitan ir bajando su intensidad pero seguir aumentando el volumen de repeticiones para favorecer justamente ese tiempo bajo tensión durante toda la serie, acumular gran cantidad de repeticiones y así poder llegar a la tensión mecánica que se va a dar siempre y cuando nosotros estemos trabajando en intensidad del 80 al 90% de nuestra capacidad máxima en dicho ejercicio y por lo menos entre 6 a 15 repeticiones de estímulo esto nos va a permitir combinar muchos ejercicios de diferente intensidad pero al mismo tiempo mantener estímulo la primera serie que vamos a hacer son fondos en paralelas y quedate tranquilo porque si no puedes hacer algún ejercicio te voy a mostrar sus progresiones respectivas para que puedas hacerlo de igual forma sin importar el nivel donde te encuentres esto no importa si sos principiante, intermedio, avanzado, lo puedes aplicar a tu nivel propio y actual vamos a arrancar así los fondos en paralelas que es un ejercicio bastante exigente pero apenas terminemos los fondos vamos a hacer 12 repeticiones vamos a ir al suelo y a hacer flexiones diamantes y también 12 repeticiones o 15 para seguir estimulando a la misma musculatura involucrada en este caso el pectoral y el tríceps pero principalmente el pectoral para favorecer justamente lo que dije es el tiempo bajo tensión luego las flexiones diamantes vamos a hacer flexiones normales todo sin descansar o máximo 30 segundos de descanso entre ejercicios vamos algo muy importante que tenés que tener en cuenta siempre pero siempre todos los ejercicios a celos a rango completo esto te va a permitir aprovechar un mayor estímulo para la musculatura involucrada y justamente también obtener mayores resultados de hipertrofia y resistencia que a futuro se convierten en fuerza la técnica de los fondos es muy simple que los codos no se abran hacia afuera abdomen apretado para no balancearnos ya que la musculatura del abdomen es musculatura estabilizadora del cuerpo eso va a permitir que te quedes firme en el ejercicio y lo puedas controlar bien siempre que bajo voy en diagonal hacia adelante y vuelvo hacia arriba pues si yo bajo recto los codos se abren mucho la flexión diamante lo mismo atomen apretado, apretó glúteo, línea corporal siempre firme muy importante que no se caiga la cadera que ve muy por encima la línea de nuestro cuerpo de los hombros y la cadera de los pies y siempre que bajo que los codos no se abran muy importante en la flexión diamante siempre la mano a altura del esternón y las flexiones normales lo mismo también que no se abran los codos que no se haya una rotación interna que se mantenga a 45 grados de su flexión y siempre el cuerpo alineado para los fondos si no podes hacerlo lo que tenemos siempre es la fase positiva y la fase negativa concéntrica y excéntrica la concéntrica y la positiva generalmente si sos principiante todavía no tenés fuerza para hacerla positiva entonces vamos a trabajar solamente la negativa que seguramente 5 repeticiones vas a poder vas a saltar, apretar el abdomen bajar en diagonal hacia adelante lento apoyo los pies, vuelvo a saltar y ahí voy bajando lento por lo menos 5 repeticiones muy importante que los codos no se abran hacia fuera sino hacia atrás y después para las flexiones tanto diamante como normales vas a usar las rodillas apoyo rodilla y así es el mismo movimiento al apoyar las rodillas tenemos un punto de apoyo en menos intensidad y menos carga para la musculatura involucrada y las normales lo mismo de esta super serie por lo menos hace 3 o 4 series completas como dije en un principio entre ejercicio únicamente 30 segundos de descanso y entre series ya puede descansar 2 o 3 minutos pero por lo menos mínimo 3 series para realmente darles estímulo que necesita la musculatura involucrada en este caso el pectoral y los tríceps para ganar más hipertrofia muy bien, como segundo ejercicio vamos a cambiar el estímulo de los fondos en vez de hacer fondos en paralela vamos a hacer fondos en barra siempre es muy importante que vayan variando el estímulo mediante los agarres, aperturas o variantes de lo que sería justamente un ejercicio para poder estimular diferentes caras del músculo y así conseguir un mayor estímulo y mayor efectividad del trabajo y el entrenamiento así que vamos a hacer fondos en barra que le da un poco más de foco al tríceps pero sigue trabajando el pectoral en cierta medida y ahí vamos a hacer flexiones pero declinadas vamos a apoyar los peces en una superficie más elevada del suelo y vamos a apoyar las manos en el suelo para justamente estar declinados y siempre el cuerpo alineado esto para trabajar más que nada la parte superior la porción superior del pectoral y luego vamos a hacer flexiones inclinadas donde estamos al revés justamente pies en el suelo y manos arriba de una superficie más elevada del suelo para trabajar la parte un poco más inferior y todo esto también sería una única serie por lo menos 12 a 15 repeticiones de cada ejercicio nos vemos en el próximo video Muy bien, si sos principiante y todavía no puedes hacer fondos en barra, ni flexiones declinadas, porque se necesita bastante fuerza en la musculatura involucrada, te recomiendo hacer esta serie en vez de la que te acabo de mostrar, vas a jugar una banda elástica, si no tenes no pasa nada, podes seguir haciendo negativas de fondos en paralela, como hicimos en un principio, no hay ningún problema. La banda, si tenes, buenísimo, siempre y cuando se da esta tensión un poco más baja, no sirve una banda tan gruesa, porque al fin y al cabo no va a ser tan intenso el ejercicio para lograr un buen estímulo. Vas a colocar la banda por encima de la barra, la pasas por el medio, tiro, y ahí ya te queda puesta de este lado. La pasas por encima de la otra barra, mano arriba siempre que quede lineal, saltamos, puesta al doble para no balancear, una rodilla y la otra. Lo vas a hacer por lo menos también de 5 a 12 o 15 repeticiones, siempre con buena técnica y rango completo. Aprovecho que la banda me ayuda para bajar lo más que pueda. Una vez que termino, simplemente la dejo puesta, y vas a hacer flexiones inclinadas que seguramente puedas, porque son más fáciles incluso que las tradicionales normales, que son en el suelo. Vamos a hacer también por lo menos 10 a 15 repeticiones, y si ves que perdés técnica, se te va en los codos, se te cae la cadera, ya no podés subir, apoyo rodilla y sigo. Nunca corto el estímulo, siempre sigo. Voy a hacer por ejemplo, suponete que te salen 5 o acá, y ya la quinta no das más, no cortes, apoyá rodilla y seguí, hasta completar por lo menos 12 o 15 repeticiones con buena técnica. Eso te va a permitir llegar a ese estímulo necesario para la hipertrofia. Y recordá siempre por lo menos 3 o 4 series, con muy poco descanso entre ejercicios para favorecer ese tiempo bajo tensión necesario para la hipertrofia, ese estímulo constante. Y en 3 series ya puedes cansar 2 o 3 minutos, tomar agua, recuperarte y seguir, pero mínimo 3 series. Muy bien, hasta acá el vídeo de hoy, quería mostrarles más que nada mi método, cómo yo pude desarrollar una buena musculatura en mi pectoral, y justamente cómo se trabaja bien, enfocado en lo que es hipertrofia, tanto en un nivel intermedio avanzado, como también en principiantes. Así que si les gustó el vídeo, si les sirvió esta información, compártanla con sus amigos que también entrenan calistenia, sobre todo si recién empiezan, que les va a servir mucho esta información. Suscríbanse al canal y síganme acá en mis redes, Axel Dubín, que es mi Instagram donde siempre documento todo mi día y subo contenido constante sobre calistenia y mentalidad. Así que nos vemos en el próximo vídeo.